José, bueno, un empate que le sirve para seguir sumando, para estar ahí arriba en el lote de los punteros, ¿no? Sí, así fue un partido que en realidad era para ganar, pero no se dio, es un rival duro, los corrieron todos los 90 minutos y le jugamos liga a liga a nosotros. Un partido muy emotivo, con muchos goles, ¿no? Sí, muy lindo partido, un partido así, y estamos casi ahí, si ganamos los prendimos punteros, y proseguimos adelante nosotros, entrenamiento, entrenamiento, vamos aumentando cada día más, y así será, todo el campeón hasta que termine, será. ¿Volviste a convertir? ¿Te sirve para más confianza? Sí, siempre confianza con los compañeros, siempre tener confianza, así que, como siempre digo, hay que ir en la pelota a todo momento, hay que buscarla y adelante, hay que hacer el gol, pero hay que ganar el equipo, pero hoy no se dio, ¿viste? ¿Cuánto le está cambiando el chip del Chelo Sallago partido tras partido? Nada, todo el entrenamiento, el sacrificio, compañeros, siempre damos lugar a los compañeros, reservas también, van aumentando, tenemos muchos pulsos, llevamos con el justo, armando el equipo, ¿viste? Están dando pelea y quieren cumplir con el objetivo, ¿no? Si se puede lograr el campeonato, pero si no, lograr el octagonal final, ¿no? Sí, me parece que vamos a dar pelea hasta el último, no nos vamos a caer, vamos bien, aparte estamos ahí, no sé, dependemos los otros también, cómo salgan los otros equipos, así que nosotros vamos a salir en todo momento, vamos a ir para adelante nomás, no nos queda otro. ¿Se ilusiona con el título? Sí, por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias y suerte. No, gracias a vos.